Bueno, la Lisette es una mujer joven que ha tenido una vida muy difícil desde chica, vive con su mamá, que es asesora del hogar, y ella no quiso tener esa vida. Quiere la vida fácil, quiere el dinero fácil. Es una mujer que no tiene filtro, que va a la primera, que es mochera, es buena para los combos, no conoce otro camino. Entonces una vez que llega Lorena, que es como un pollito a la cárcel, un mundo desconocido, códigos muy distintos, entonces esta mujer, Lisette, se aprovecha de eso y empieza a hacer la vida un poco imposible. Hasta que Lorena encuentra la forma de tratajearla y poder unirse a la fuga, que principalmente es la idea de Lisette. El ambiente y la energía que se vive, sobre todo en el interior, ustedes estuvieron ahí, es muy fría. Entonces ha sido una experiencia bien, muy intensa, al momento de interpretar y de actuar en ese momento. Pero al mismo tiempo nos ha ayudado a poder entrar en una realidad, que es lo que a nosotros nos importa transmitir también. Yo llegué al casting con una mojigata de pelo largo, no, tenía mi pelo bien largo, natural, y era necesario hacer un cambio drástico también para el personaje, que era mucho más violento en ese sentido, o algo que cambiara radicalmente con lo que soy yo. Y uno de esos puntos fue el look. Y al principio me costó un poco como aceptar y asumir la propuesta verbal. Pero encontré que era necesario y el pelo crece. Después uno se corta un poco y crece, no tengo ningún problema. Y ha servido, y me ha servido mucho para poder entrar en este personaje. Desde las zapatillas, que ya te cambia, la forma en que tú te presentáis o te enfrentáis a algo, la ropa, el pelo, el maquillaje, y ya eso te ayudó. Los tatuajes ya ayudan a tu corporalidad. Entonces eso fue rico también de experimentar. Me gusta, me gusta.